Martín, Flavia, ¿cómo están? Buenas noches. Exactamente hablamos de Emanuel, Emanuel que lo conocimos a principio de año por el trabajo que él hace con los animales, rescatando perritos que tienen un mal pasar, que son maltratados. Él los lleva a su casa, los tiene allí, hoy por hoy tiene cerca de 30 animales viviendo con él y ayer iba a buscar a su pareja, a Karen, en moto y cuando se cruza con estos individuos se producen los disparos. Este ataque que termina con las tres personas que, como bien decías, hasta ayer eran anónimas, bueno, con disparos en sus miembros inferiores. Estamos aquí con él muy dolorido. Está Emanuel, tiene una lesión importante en su pierna izquierda. Bueno, Emanuel, contame primero buenas noches y contame cómo fue el ataque de año. Hola, buenas noches. Bueno, el ataque ocurrió a cinco y media de la tarde cuando fui a buscar a mi señora Karen. Ahí en Campbell y Juan B. Justo, nosotros veníamos de norte a sur. Cuando vamos a doblar para Juan B. Justo, vemos que viene una moto grande, con dos individuos. Lo primero que pensé que me iban a robar la moto, porque vi el arma. Y bueno, ahí hicieron el rafagazo y tuvimos la mala suerte que nos dieron. A ella, que le dio un tiro en el dedo gordo del pie y le salió por el costado. A mí me rompieron la rótula y el otro muchacho, el fémur. Vos los ves girar y ahí es donde pensás que por la velocidad que tenían y el arma lo ves inmediatamente, era un arma importante. Claro, cuando nosotros vamos yendo que vemos la moto sospechosa que dobla, lo primero que pensé me venía a robar la moto, aparte vi el arma. Y la actitud era sospechosa. ¿Y enseguida sacan el arma y disparan? Yo venía con el arma afuera y ahí empezaron a disparar. No sé a quién fue destinado y quedamos en el medio de una balacera. ¿La ráfaga fue hacia abajo? Sí, a media altura. ¿Qué arma era? ¿Cómo era el arma? ¿Alcanzaste a distinguirla? Y el arma para mí era una ametralladora, por el tamaño. O una 45, como lo dije ayer. El otro hombre también que quedó con herida en sus miembros inferiores, ¿supiste algo? ¿Cómo está? ¿O cómo fue el momento donde también lo impactan? Al que vos me decías, pensé que lo habían matado. Claro, a él lo impactan primero, pero voló de una forma como si lo hubiesen matado. Y bueno, después... ¿Venía caminando? En bici. Imagínate, voló la bici. Nos quedamos... Yo en el momento no siento el impacto de bala, ella tampoco. Cuando doblo, le digo, Karen, me dieron un tiro, me miro a las zapatillas todas llenas de sangre. Ella al ratito se da cuenta, se ve que estaban calientes, se dio cuenta del balazo que tenía ella. Y el muchacho no se podía venir a mover, lloraba. No lo podían mover porque tenía el fémur sacado del lugar, todo quebrado. Y a vos tenías en el peroné. Claro, me llevaron al ECA, donde ahí me acompañó mi hermana, bueno, después mi suegro, mi mamá, todos quedaron en el mismo lugar. Me hicieron placa en el ECA, me hicieron... sacaron sangre, saltó que tenía la rótula del peroné. De ahí me derivan a italiano por mi obra social, me hacen los mismos chequeos y me salta que tengo roto el peroné. ¿A qué hora fue esto? Cinco y media de la tarde. Hora en la cual, si había clases, porque tengo entendido que hay una escuela ahí muy cerquita, era la hora en que empiezan a salir los chicos. Claro, era la hora pico donde iban a salir los chicos de la escuela ahí de Cuyen y Génova. Iba a ser una masacre, aparte de una calle muy transitada, o sea. Y bueno, tuvimos la mala suerte de quedar nosotros en medio de la balacera junto a este hombre que no sabemos en qué estado estará hoy en día. Y bueno. ¿Cómo vas a hacer con el trabajo? Tengo entendido que sos recolector. Sí, trabajo en la recolección de residuos. Le agradezco al sindicato plenamente que me respondió muy rápidamente. Mis compañeros, mi familia, mi hermana, mi suegro, Lito que está presente, que me está ayudando. En el caso de los perritos, que todos saben que yo me dedico a los perritos en la calle. En este estado con calle no lo podemos estar haciendo cargo, por eso estamos acá en casa de mi mamá. Y bueno, Lito con mi suegra y mi hermana y mi mamá, mi papá, están yendo a limpiar y a darle de comer. ¿Cuántos perros tenés? 33 hoy en día. Poquitos. ¿Como tu edad? ¿33? Sí. Poquitos a los que estamos acostumbrados. ¿Cómo haces? ¿Cómo vas a hacer ahora? Y no, en casa tenemos una parte, después tenemos guardería, que ahí es donde yo pido que la gente no me deje tirado, porque no lo vamos a poder sostener en este estado. Tenemos guardería donde pagamos la estadía, tenemos que mandar el alimento, los gastos veterinarios que siempre son altos, siempre le agradezco a la veterinaria, a C.B. de Juan José Paso, al 8000, a Lorena Estray, a Alejandro Angelino y todo su grupo, como Emilce de Perna, que nunca me dejan tirado en esto. ¿Querés dar tu teléfono por ahí si alguien también quiere ayudar y asistir a los animales en este momento? Claro, mi teléfono es 3413-77-1842, y si no me buscan en el Instagram, los rescataditos de Manu o en el Facebook. ¿Una vez más el teléfono? ¿Despacio? 3413-77-1842. Y bueno, agradecerle a todos plenamente, le pido disculpas a la gente que no le puedo estar respondiendo mensajes hasta el momento, por ejemplo, a mis compañeros de trabajo, algunos, el sindicato, mi familia, y bueno, plenamente a la gente anónima del Facebook y Instagram que me sigue siempre, en las cosas buenas, como en estos momentos vos te das cuenta que son cosas malas. ¿Cuánto tiempo de recuperación te dije? Y ahora el viernes tengo que ir a control, donde me van a evaluar si voy a cirugía o no, y me he estimado de 30 a 60 días. Gracias, Manuel. No, gracias a usted por darme la oportunidad. Bueno, allí está, ¿no? Contando la historia, mira, justo te está sonando el teléfono. En un momento donde vas transitando por la calle, se cruza a estos sujetos y bueno, se producen los disparos. Hasta ayer, como bien decían ustedes en la presentación, personas anónimas, en estos casos muchas veces se equivoca, pensando en que algo habrá pasado, se reconocieron, un ajuste de cuenta. Bueno, en este caso no tenían nada que ver, incluso tampoco la otra persona mayor que venía en bicicleta, que cayó, que él pensó que lo habían matado, incluso con el riesgo de que después de los disparos, caer de la bicicleta y romperse la cabeza contra el pavimento. Bueno, también un montón de cuestiones que pudieron haber pasado, que afortunadamente las heridas fueron en los miembros inferiores. Y bueno, esta historia detrás de una nueva balacera en Empalme. Y qué importante que está pidiendo ayuda por los animales que cuidan, ni siquiera por él, ¿no? Así que es muy importante, luego de haber pasado por esta situación que vos relatás, tan injusta, está pidiendo ayuda para poder seguir cuidando a los animales que salva de la calle, ¿no? Sí, 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 tal cual la preocupación de él, además de no poder ir a trabajar, como decíamos, es recolector, trabaja en la calle, necesita sí o sí de sus piernas para trabajar, para subirse al camión, para juntar las bolsas. Bueno, también el trabajo que hace de forma voluntaria, totalmente desinteresada de lo que es la ganancia del dinero, para cuidar a los perritos, como este que está acá. ¿Cómo se llama, Emanuel? Chochita. Chochita, es de cerca de Chochita, justo. ¿Por qué no trajiste? O chiquita. ¿Cómo? O chiquita. O chiquita, bueno, me gusta más chiquita, ¿eh? Ahí está, perfecto. Bueno, la dejamos tranquila a Emanuel que se recupere junto con Karen, que también vienen de unas horas bastante bravas para descansar ahora.